NELSON y Yesenia Fernando Y Cómo recibimos a lo que es el OVNI Y a aquel Ahora ese loco que es con ese se llama David Y su acompañante Sky Chinteño Wow Y ahora Manny Nilsson Una guía más fuerte para ellos por favor Y esas chiquitas que vienen ahí, quiénes son? Manny Nilsson Soriana Yamada Wow Manny Nilsson 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 Gracias por ver el video.